MÉDICO PENQUISTA Prácticamente no cabía a nadie la ceremonia de despedida del destacado médico penquista Ugolino Catalán, militante del Partido Socialista, quien realizó una reconocida carrera en el Hospital Higueras y también Regional de Concepción. Distintas autoridades llegaron hasta su funeral, quienes destacaron su labor en la pediatría y neonatología. Un servidor público de CEPA, así lo puedo definir. El Dr. Catalán salvó la vida de una de mis sobrinas, de la hija de mi hermano mayor. Fue él que cuando era jefe de neonatología en el Hospital Regional que salvó a mi sobrina y que nos permitió hoy todavía poder disfrutarla con vida. El movimiento durante la ceremonia no paraba en el Parque San Pedro, hasta donde también llegaron sus colegas médicos, quienes tienen un imborrable recuerdo del pediatra. Lo conocí muy bien. Yo soy médico todavía del Hospital de Talcahuano y tanto en Talcahuano los médicos, que acá hay muchos presentes, como en Concepción, siendo él el director, que muchas veces a los directivos siempre se les cuestiona, fue muy querido. El Dr. Catalán era médico de los hijos de la mayoría de los asistentes a la ceremonia, quienes también reconocen la preocupación y cercanía con sus pequeños pacientes. Él fue, como le dije por Facebook a su familia, fue un excelente médico, un buen profesional, pero principalmente yo creo que fue una buena persona y eso es lo que cuesta encontrar hoy día en todo ámbito. ¿Y la vocación? Sí, la vocación y la preocupación más allá de un paciente, para él el niño era una familia, era parte de un grupo, de un colectivo. Un cáncer gástrico le quitó la vida al querido pediatra y neonatólogo de Concepción, quien fue despedido en un masivo funeral en el Parque San Pedro.